Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo congreso internacional de fisioterapia en pelviperinología, el COFIP. Es un congreso que vamos a realizar desde el 21 al 24 de septiembre y lo primero que queremos hacer es agradeceros el estar aquí con nosotros, tanto los que nos estáis viendo en online, en directo, como los que nos estáis viendo en diferido. Agradecer por supuesto también a los ponentes, a todos nuestros colaboradores y voy a empezar a presentaros cuál va a ser nuestra dinámica del congreso. Lo primero que quiero nombraros y quiero mostraros por aquí es a todos nuestros ponentes del congreso. La verdad que como podéis ver tenemos un cartel maravilloso, gente que además nos va a hablar de temas muy muy diferentes, vais a verlo a continuación en las mesas. Así que estoy muy orgullosa también de poder presentaros este pedazo de congreso. Además de nuestro exponente, pues tenemos nuestro comité científico, que aquí estoy yo pues la primera, pero tenemos también a Karina Aniza y tenemos también a Ana Luisa Viramontes. Ellas dos junto conmigo han estado organizando todo el congreso y la verdad que es una maravilla trabajar con ellas como profesionales. Y como os digo, tenemos una parte científica de este congreso, este comité, lo hemos organizado de una manera súper metódica para que todo lo que tengáis hoy, todo lo que aprendáis durante estos días sea súper enriquecedor para vosotros. Seguimos, os voy a hablar ahora de cuál es nuestro mayor patrocinador. El patrocinador de nuestro congreso es Aloha. No sé si habéis oído hablar de Aloha, pero es una maravilla. La tengo por aquí, os la enseño. Aquí viene Aloha en su cajita. ¿La veis bien? Genial. Vale, os la enseño por fuera. Aloha es el modelo, el primer modelo anatómico que se realiza a nivel mundial, el primer modelo anatómico real. Como podéis ver, es preciosa y es un modelo con el que podemos trabajar tanto nosotros como profesionales y a nivel de docencia como también, por supuesto, con los pacientes para que entiendan y para que aprendan cómo realmente funcionan sus genitales. Así que yo os lo recomiendo muchísimo. La verdad que la experiencia de tener Aloha en mis manos es maravillosa. Como os digo, también utilizarla con pacientes ha sido muy bueno porque ellos mismos lo entienden y nunca habían tenido esa sensación previamente, así que os la recomiendo un montón. Y gracias, Juncal, por participar con nosotros en el congreso, tanto como patrocinadora como también, por supuesto, como ponente. Vais a ver una ponencia de Juncal preciosa. Y seguimos. Os voy a presentar un poco cuál va a ser la dinámica. Tenemos hoy, jueves, la primera mesa en la que vamos a hablar de salud hormonal y actividad física. Os presento ya los ponentes que vamos a tener hoy. Van a ser Pilar Sanz, Antonio Carmona, Beatriz Sierra, Ana Fuentes y Lidia Serra. Y luego, pues poco a poco, os iré hablando un poquito más de cuáles son las ponencias que van a realizar cada uno de estos docentes y estos ponentes. La mesa que tendremos mañana viernes será la de sexología. ¿Qué estarán con nosotros? Mariela Macías, María Fernández, es decir, yo, Laia Blanco, Henry Castro y Miriam Aladiv. Nuestra siguiente mesa será la de el sábado. El sábado tenemos dos mesas. La primera que es de embarazo, parto y posparto, en la que tendremos a Cristina García, a Ascensión Gómez, Sandra Gómez, a Irene Fernández y a Karina Aniza. Y en nuestra segunda mesa del sábado, que será de fisioterapia invasiva, tendremos a Mario Tellez, a Carolina Sebastián, Celestino Picazo, a Maya Lunate y a Almudena Montes. Y por último, el domingo. Último día, tenemos dos mesas también. La primera es una mesa un poco más miscelánea. Vamos a tener diferentes tipos de temáticas y yo creo que va a ser también muy enriquecedor. En la mesa de miscelánea tenemos a Juncal, la que os he dicho antes, la creadora de Aloha. También tenemos a Antonio Meldaña, a Amaloa Casanova, a Carolina Sebastián y a Samuel Pérez el Camino, junto con Carolina Sebastián. Y por otro lado, en la mesa de uroginecología que tendremos después, tenemos a Ana Luisa Viramontes, a Jan Supar, a Stephanie Kaufman, a Carlos Varela y a Constanza Alveolar. Así que con todo esto, ya sabéis, un poco cómo vamos a organizarnos, pero quiero también recordaros el tema de las inscripciones. Si estáis inscritos en la parte gratuita, vais a tener acceso a las dos primeras ponencias de cada mesa, indistintamente de los días que sean. Pero si tenéis el acceso de pago, tendréis el acceso a todas las ponencias, a todos los talleres. Además, podréis realizar la visualización de todas las ponencias en diferido de este Fisiocampus. Tendréis un certificado también avalado por Fisiocampus, suscripción de tres meses también a la propia plataforma de Fisiocampus y, por supuesto, tendréis también acceso a la primera edición del COFIP. Todo esto lo tendréis de por vida y solamente por 69,95. Así que tengo por aquí el código por el que te puedes apuntar. También lo tendrás en el link de la descripción. Y sin más, vamos a comenzar con nuestra primera ponencia. Nuestra primera ponencia es de Pilar Sanz. Siempre me hace muchísima ilusión presentar a Pilar porque Pilar fue una de mis mentoras, una de las personas con las que yo trabajé cuando empecé a dedicarme al mundo de la uroginecología. Así que me hace una especial ilusión. Pilar nos va a hablar de psicoinmunología en el embarazo y ella, os voy a presentar un poquito de Pilar. Ella es fisioterapeuta por la Universidad Pontificia de Comillas. Además, es osteópata por la Escuela de Osteopatía de Madrid. Es especialista en fisioterapia de suelo pélvico por la Universidad Europea de Madrid también. Fisioterapia pediátrica y también en drenaje linfático con método BODER. También es especialista en PNI, en psicoinmunología clínica, que es de lo que nos va a hablar. Y ella es la directora de la clínica de fisioterapia Pilar Sanz, que está en Getafe, Madrid. Así que sin más, con todo el amor del mundo, presenta a Pilar y os dejo con ella. Muy buenas a todos. Mi nombre es Pilar Sanz. Soy fisioterapeuta, osteópata, especialista en suelo pélvico y psico-neuroinmunóloga clínica. Y bueno, en primer lugar, pues me gustaría dar las gracias a Fisiocampus y a todo el equipo de Cofit, en especial a María por esta oportunidad que se me ha brindado para poder daros unas pinceladas sobre la psico-neuroinmunología clínica en el embarazo. Vamos a por ello. Bueno, pues hoy en día sí es verdad que debido a todos los anticonceptivos que toman las mujeres, el nivel de vida que llevamos, como que los embarazos están muy premeditados, ¿no? Entonces, la parte buena de todo esto es que si tú sabes que en un momento determinado quieres esa búsqueda de embarazo, puedes preparar y puedes limpiar, como digo yo, preparar esa casa donde va a estar tu bebé durante esos nueve meses, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a tener en cuenta varios puntos durante el embarazo y sobre todo antes del embarazo, ¿no? Como yo le digo a mis pacientes de, bueno, no hace falta llegar a quedarte embarazada para que dejes de fumar o dejes el alcohol o duermas con un descanso reparador, sino que, ¿vale? Estás en esa búsqueda de embarazo o quieres, vamos a preparar esa casa para que sea lo más limpia y lo más segura posible para ese bebé, ¿no? que va a albergar ahí. Entonces, bueno, puntos que vamos a tratar en esta ponencia va a ser la regulación de la cavidad oral, regulación del aparato digestivo, los tóxicos que podemos tomar como el tabaco, la cafeína o el alcohol, regulación del sueño, el ejercicio físico, una alimentación óptima y la salud mental. Lo he puesto en el último apartado pero no por ello sea el menos importante. Vamos con la regulación de la cavidad oral. Bueno, aquí veis una boca muy apetecible en la que, bueno, pues ya se ve que tenemos esas encías un poco más enrojecidas, hay una falta de higiene, hay ese sarro ya que se está acumulando. Entonces, bueno, probablemente esta persona ya tenga una permeabilidad intestinal y una permeabilidad de todas las mucosas, ¿no? Es muy importante que la boca, tengamos una boca limpia, que acudamos a nuestro odontólogo para hacernos las revisiones necesarias, esas higienes dentales necesarias para que asegurar de alguna manera que eso no sea un campo de cultivo de bacterias, ¿no? Como hemos dicho, la boca es el principio del aparato digestivo. Entonces, todo lo que entre por la boca a través de la digestión, a través de todo el aparato digestivo, va a pasar a todas las partes del cuerpo. Entonces, esta es la vía de entrada, ¿no? Aquí tenemos que mantenerlo todo perfecto para que todo lo que entre sea lo más sano, lo más nutritivo, para que no nos fastidie otros órganos, ¿no? Como hemos dicho, puede ser la entrada de endotoxemias y puede ser la entrada de esa metástasis inflamatoria, ¿no? Si la boca tenemos, como es en este caso, una boca inflamada, una boca con una gingivitis, con una falta de higiene, pues todas estas células, mediante la deglución, van a pasar a todo el aparato digestivo y de ahí a través de la sangre va a pasar a otros aparatos, ¿vale? A otros sistemas. Bueno, aquí tenemos los dientes de abajo que tenemos ahí como una plaquita blanca, es el biofilm o la placa bacteriana y es aquí donde se han agrupado las bacterias que por el tragado, como hemos comentado, pues pueden pasar al aparato digestivo viajando a otros órganos como el intestino, el corazón, el hígado. ¿Qué nos podemos encontrar en esta boca, no? Ya, mira, esta boca parece un poquito más apetecible, ya por lo menos hay un poquito más de higiene, pero si os dais cuenta, encima de algunos dientes está un poco rojo, ¿vale? Eso es una gingivitis, eso es, que hay una inflamación de las encías en la que cursa con un enrojecimiento y un sangrado, probablemente si pasas un hilo dental, esa encía sangre, entonces esto puede ser entrada de tóxicos, tenemos, esas barreras están abiertas, ¿vale? Entonces todo lo que entre va a pasar ahí, pero es que tanto lo bueno como lo malo, está todo muy permeable. Y que va a ser muy importante, como hemos hablado, esa higiene dental, ir al odontólogo para que nos haga una correcta limpieza. Y luego nosotros diariamente lavarnos los dientes dos, tres veces a lo largo del día y pasarnos el hilo dental, ¿vale? En estos casos yo que recomiendo, ahora lo veremos más adelante, sobre todo lavarnos los dientes y en estos casos donde sangre, aquí es donde vamos a actuar, ¿vale? Para que esas encías capten todo lo bueno. Ahora, más adelante lo vamos a ver. Otro tema a tratar sería la periodontitis, ¿vale? Esta boca vemos que hay una retracción de toda la encía. ¿Qué es la periodontitis? Bueno, es una enfermedad crónica que consiste en la pérdida de la inserción colágena, regresión jijival y pérdida del hueso y va a dejar al hueso sin ese soporte óseo, al diente sin ese soporte óseo, perdón. Va a conducir a la destrucción de las estructuras del soporte del diente, ¿vale? Como veis, todo esto ya se está retrayendo y está dejando ahí al diente desnudillo. Fisiopatología de la gengibitis y la periodontitis. Bueno, pues va a aparecer primero la placa dental, que lo hemos visto, ese biofilm, la aparición de la homeostasis bacteriana e inicio de una disbiosis y una respuesta inmunitaria, ¿vale? Porque nosotros aquí, como va a haber más bacterias, el sistema inmune dice, oye, vamos a espabilar, que aquí están entrando patógenos, vamos a ponernos en marcha, entonces vamos a tener un sistema inmune en el que tenga una respuesta, van a estar así, una respuesta un poquito más alterada. ¿Cómo vamos a tratar esto desde la PNI? Pues lo primero, una higiene bucal. Primero mandar a esta persona al odontólogo para hacerse una limpieza dental y dar esas pautas de higiene diarias. Un buen cepillado e hilo dental, favoreciendo el sangrado para después meter esos probióticos, que los podemos meter primero que se enjuaguen bien y luego con eso que se enjuaguen, que no lo tienen, que lo traguen porque ya no sirve para todo el aparato digestivo, que probablemente esté también un poco fastidiado. Y una vez que hayamos limpiado, lo que vamos a hacer es esa, vamos a favorecer la regeneración de ese tejido conectivo. ¿Con qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con vitamina D, con cromo, cobre, hierro, vitamina K, por ejemplo, ¿vale? Cuidado con la interacción con otros medicamentos, si esta persona está tomando otro tipo de medicamentos y una vez que hayamos limpiado patógenos, hayamos repoblado, lo que vamos a hacer es meter algún probiótico para regenerar esta disbiosis, ¿vale? Vamos a usar también el aceite esencial de lavanda, manuca, y en el caso del embarazo no vamos a usar el árbol de té. Bien, aquí tenemos las amalgamas, ¿vale? Que parece que esto no es muy habitual, pero es más habitual de lo que nosotros no nos imaginamos, ¿vale? Las amalgamas son esos pastes fabricados por la alineación de polvo, de cobre, de zinc, de estaño y de mercurio. Entonces, si una mujer se quiere quedar embarazada y tiene varias amalgamas, sería interesante que vaya a su odontólogo para que se las extraiga. Hay muchas veces que dicen, bueno, es que tengo una o tengo dos y no quiero, ¿no? No quiero quitarme y meterme ahora en este proceso y no me apetece. Bueno, lo ideal sería, como tiene mercurio, sería usar el selenio que es el antagonista. ¿Por qué? Porque como hemos dicho que está formado por cobre, zinc, estaño, mercurio, todo eso mediante la deglución se van pasando pequeñas partículas que van a pasar al resto del aparato digestivo y al resto de órganos. Entonces, si todo lo que podamos quitar de metales, mejor que mejor. Vamos ahora con la regulación del sistema gastrointestinal. Bueno, lo primero que hemos hecho ha sido regular esa entrada, ¿no? Vamos a ir ahora con el resto del aparato digestivo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Esto es a líneas muy generales y habría que ver cada caso en concreto, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer en una mujer que quiere esa búsqueda de embarazo o que se ha quedado embarazada va a ser ver mediante su sintomatología, si hay algún tipo de virus, bacterias, hongos. Si hay algo, ir a por ello. Si no hay nada, bueno, pues siempre podemos trabajar mejorando para cerrar esa barrera intestinal a nivel de la boca, que ya lo hemos hecho, y a nivel de todo el aparato digestivo, tanto de estómago, intestino delgado e intestino grueso. Si hemos limpiado patógenos, hemos cerrado esa barrera intestinal, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a repoblar, vamos a sanear esa flora y para ello vamos a ayudarnos con una serie de prebióticos y de probióticos. Insisto, esto va a ser más importante analizarlo en cada caso, ¿vale? Estos en líneas generales. Y a la par vamos a dar unas pautas de alimentación sobre aquellos alimentos que debe abundar en su dieta y aquellos alimentos que debemos eliminar o deben ser esporádicos. La microbiota del bebé va a depender mucho del tipo de parto, ya sea un parto vaginal o un parto por cesárea, y del tipo de lactancia que se le dé, si se le da lactancia materna, artificial o mixta, y va a tener mucho peso la microbiota de la madre, ¿vale? No va a ser lo mismo una persona con una microbiota bastante buena a una persona con una enfermedad autoinmune, que encima se alimenta de porquería y no hace nada de deporte, ¿vale? Entonces todo esto ya estamos condicionando a nuestro bebé a cómo va a ser todo su sistema inmune y toda su microbiota. Bien, la microbiota. Se sabe que la barrera placentaria no va a mantener a los bebés estériles durante el embarazo. Durante un tiempo esto se pensó, ¿vale? Pero ahora sacaron estudios de que no, no está al 100% aislado. De esto se ve también mujeres que son drogodependientes. Esos bebés cuando nacen que se andan con ese síndrome de abstinencia, ¿no? Y muchas veces pasa también con la cafeína. La madre pasa microbiota por la placenta y esto se va a complementar, como hemos dicho, por el canal del parto. No es lo mismo un bebé que haya nacido vía cesárea que no tiene esa microbiota vaginal a que el niño que haya nacido por vía vaginal, que toda la microbiota de la vagina va a estar en contacto con su piel y con sus mucosas. Y la lactancia materna, si la hubiera o no la hubiera, no es lo mismo un bebé que se ha alimentado de lactancia materna a que desde el primer momento, porque la madre ha decidido o por las circunstancias, no se ha podido dar esa lactancia. Transmisión de la microbiota. Pues bueno, muchas investigaciones han detectado bacterias en la sangre del cordón umbilical, del líquido amniótico y de las membranas fetales, por lo que una vez más vemos que no está totalmente estéril el bebé en el cuerpo de la madre. El meconio analizado no es estéril. Alberga una cantidad completa de microbios, aunque menos diversa que en los adultos. Entonces, a medida que este bebé vaya creciendo, vaya estando en contacto con el medio externo y vaya adquiriendo pautas de alimentación, se va a ir también desarrollando esa microbiota. Y una infección intrauterina y la inflamación van a estar muy relacionadas con el parto prematuro. O sea, que no es tontería todo esto que estábamos hablando de tener una buena microbiota antes del embarazo y, por supuesto, durante el embarazo. Vamos a hablar de los hábitos tóxicos. Creo que esto ya se ha hablado muchísimo, pero bueno, vamos a dar unas pinceladas de a lo mejor del tabaco, la cafeína, el alcohol y qué decir de la cocaína o de marihuana que muchas mujeres, sobre todo, pensamos que este tipo de drogas la puede consumir las personas que a nivel sociocultural es un poquito más bajo, pero no. O sea, hay muchas mujeres, he tenido dos o tres pacientes y además eran de alto rango social, que pensamos que es gente más desfavorecida y no. Más gente a la que nos podamos pensar lo consume. Entonces, bueno, vamos a dar unas pinceladas que creo que esto todos lo sabemos. El tabaco, pues bueno, al menos dejarlo un año antes de esa fecundación o de esa búsqueda de embarazo. El tabaco va a disminuir el crecimiento, causa un nacimiento prematuro si llega a término, pues un niño de bajo peso. Puede dañar pulmones y el cerebro del bebé. Daño que puede perdurar en la niñez y en la pubertad. Y va a disminuir la actividad protectora de esta hormonita, que es 11BHSD2 de la placenta y daños del tabaco en el feto, sobre todo en el segundo y tercer fumador. Es decir, aquí tenemos una mujer que no fuma, pero vive con su pareja que es fumadora, ¿no? Y bueno, pues esta mujer está inhalando este humo y por supuesto el bebé. Ahora yo creo que ya no se dice tanto, pero hubo una época que se decía, mira, es mejor que te fumes un par de cigarritos antes que tengas esta ansiedad por el tabaco, ¿no? Mientras estás embarazada. Bueno, yo creo que esto ya está más que claro, se ha hablado muchísimo de esto y por supuesto se descarta el tabaco como hábito o como, no sé cómo llamarlo, educadamente, durante el embarazo. Entonces sabiendo que nos vamos a quedar embarazadas o que queremos, igual no sabemos que estamos embarazadas, pero por supuesto este tóxico fuera. La cafeína. Las mujeres embarazadas no deben consumir más de 200 miligramos al día, que vienen a ser como 200, dos tazas de café o de té. Aumenta el riesgo de abstinencia de cafeína en los recién nacidos. El consumo de grandes cantidades de cafeína puede causar vigilia o irritabilidad en los lactantes, perdón, puede causar intolerancia alimenticia e irritación castrointestinal en los bebés, ¿vale? Entonces aquí, bueno, hay personas que es que sin su taza de café por las mañanas no tienen vida, no tienen esa energía para afrontar el día. Esas mujeres que se tomen cinco cafés, pues bueno, ir intentando reducir en lo máximo posible. Por no hablar de coca-colas, Red Bull, Red Bull, bebidas energéticas y mil historias más de esas que hay en el mercado. Bien, el sueño. Bueno, pues algo tan básico como el sueño, que lo hacemos todos, todos los días, pero ahí dices, tengo un sueño reparador, me levanto descansada, ¿cuántas veces me levanto a lo largo de la noche? Duermo, descanso, un poco analizar, ¿no? Cómo esa mujer duerme. Aquí tenemos una hormona que es la melatonina, que actúa en funciones como la regulación del ritmo circadiano y el estacional, es un gran antioxidante, regula el metabolismo, la homeostasis hormonal, es vasorreguladora, tiene múltiples funciones. Y durante el parto, bueno, eso es un estudio muy curioso, va a favorecer las contracciones del miómetro y va a favorecer la producción de oxitocina. Eso es un estudio en el que se vio que dando, en el momento en el que se está ya desarrollando el parto, que las mujeres están en ese proceso de dilatación y demás, se van administrando pequeñas dosis de melatonina para ayudar a que todo el parto siga su curso y para ayudar a que esas contracciones sean lo más productivas. Aquí podemos plantearnos el por qué la mayor parte de los partos se producen por la noche, ¿no? Porque se rompe aguas por la noche o porque por la noche ocurre muchas veces este proceso de parto. Entonces va a ser muy importante preguntar a la mujer qué tal duerme, cómo duerme, si necesita ayuda, si no necesita ayuda a nivel de medicamentos, si se despierta mucho por la noche o si le cuesta conciliar el sueño y ya luego va del tirón o se duerme porque está agotada y luego tiene cinco despertares, ¿vale? Ahí verlo un poco porque vemos que esta hormona es esencial, que esté presente y que esté correctamente para que se lleven a cabo todas las funciones que ya hemos hablado. Ejercicio físico, bueno, esto está más que trillado, ¿no? No hay persona sedentaria sana por lo que es mujer que quiere buscar el embarazo o mujer que está embarazada invitarla a que haga su ejercicio físico. Y aquí me ocurre mucho en consulta, ¿no? Mira, me he quedado embarazada pero es que en mi vida he hecho deporte y me voy a poner yo ahora a hacer deporte. Bueno, ¿por qué no? Vamos a adaptar ese ejercicio físico a la mujer que tengamos en consulta. No va a ser lo mismo esta mujer que sabe que se ha quedado ahora embarazada y me ha dicho que haga deporte pero en mi vida he hecho deporte. Es que a lo mejor esta mujer con que se vaya todos los días y empiece caminando media hora y haga un poquito de ejercicio de fuerza va a tener más que suficiente. Pero tú esto se lo planteas a una mujer que hace 3-4 días de deporte a la semana ya sea crossfit, ya sea entrenamiento funcional y le dices, no, camina media hora y hazte un poquito de fuerza y dices, bueno, bueno. Entonces, bueno, es muy importante adaptar ese ejercicio físico a la mujer que nos encontremos delante, ¿no? Beneficios del ejercicio físico, pues bueno, va a ayudar al metabolismo del azúcar mejorando la sensibilidad a la insulina, esa diabetes gestacional va a mejorar la capacidad mitocondrial, o sea, la oxigenación derivación de aminoácidos hacia el tejido en formación como el útero, placenta, desarrollo del feto sensación de bienestar por esas endorfinas que producimos y a nivel de inmunidad con el ejercicio físico lo que vamos a hacer es que vamos a producir mucha más lactoferrina entonces, salvo que haya una pauta médica estricta que nos diga que no se puede mover esa chica de la cama que hay que ver lo que está pasando es necesario, esencial que haya ejercicio físico en la mujer que busca el embarazo y que está embarazada y de todo el mundo, vamos, que no nos estamos hablando ahora de esto pero vamos, para todos, hay que moverse prescripción, por lo que hemos hablado, depende de la actividad física que haya estado haciendo esta persona antes del embarazo al menos empezar con un ejercicio aeróbico desde 30 minutos hasta que esta mujer pueda porque hay mujeres que se hace todos los días una clase de pilates, una clase de crossfit adaptada una clase de matronatación y luego se va todos los días a andar una hora, hora y media fenomenal ejercicio en ayunas, va a mejorar esa resistencia a la insulina que bueno, que si esto no lo hemos hecho antes hay que ver un poco como lo tolera porque el embarazo ya va a haber una resistencia a la insulina y bueno, este caso hay que verlo lo pongo entre pinzas porque va a depender mucho de la persona y no de repente me quedo embarazada y ahora quiero hacer ayuno intermitente porque como se escucha en todos lados, no, no, no vamos piano, piano y ejercicio aeróbico dos veces en semana al menos vale, un poquito de ejercicio de fuerza alimentación pues que vamos a hablar de la alimentación poco os voy a contar que ya no sepáis eliminar o reducir productos procesados lácteos de vaca por esa inflamación que produce gluten, bollería industrial bueno, pues esta foto puede parecer muy apetecible pero todo esto es porquerías, inflamación y son calorías vacías esto nuestro cuerpo lo va a repeler vamos, que no no es nada bueno para nosotros ¿qué sería lo ideal? bueno, pues comer colores como veis en la fotografía de la derecha frutas, verduras frutos secos pescado, carne huevos, hortalizas muy importante el pescado por ese omega 3 si nos encontramos con una chica que es vegetariana que no come pescado que hay algún algún alimento de estos que no tome ver esa posible suplementación ¿vale? una chica que no tome pescado viene en ese omega 3 con buenas dosis de EPA y de EPA si no toma carne bueno, ya ver cada caso en concreto de lo que necesita todo esto lo estamos viendo a rangos generales pero luego esta ponencia da para hablar un curso entero un curso entero y liarse aquí a contar de todo y luego por último y no menos importante esa salud mental vemos que el embarazo puede ser una época muy feliz de esa mujer de esa familia pero bueno hay que ver la situación personal de cada uno como lo esté viviendo no es lo mismo una mujer que se ha quedado embarazada porque lo estaba buscando y todo va bien no tiene ningún tipo de síntomas está anímicamente bien en el trabajo está bien hace su deporte come saludablemente a una mujer que se ha quedado embarazada de una persona que no es su pareja que es pasajero que encima está teniendo hemorragias que hay hematoma que hay riesgo de de aborto entonces bueno ver cada caso esa gestión del estrés por los picos de cortisol que puede tener esa persona y en consulta analizar cuando pueden ser esas banderas rojas como nos viene esa mujer si la mujer se derrumba como esta chica que está hecha polvo la pobre o si por el contrario la ves pletórica mindfulness puede servir y puede ayudar muchísimo muchas de ellas yo me encuentro en consulta ese miedo al parto ese miedo de madre mía que me voy a encontrar yo no sé qué es esto me va a doler no me va a doler quiero que todo salga bien bueno pues hay unas una herramienta que es muy se está utilizando un montón y va fenomenal que es el hipnoparto y la verdad es que da herramientas a las mujeres para afrontar ese momento del parto para ir empoderadas y para bueno como mamíferos que somos pues llevar las herramientas necesarias para hacer frente a ese momento como hemos dicho si vemos algún signo de alarma algo que nos pueda llamar mucho la atención a que esté más bajita de ánimos depresión o demás derivar a un especialista invitarla a que a que vaya algún psicoterapeuta o al médico para abarcar esto lo más pronto posible que hablar de todo el tema de la salud mental en el posparto que eso sí que es un vaivén de hormonas brutal y aquí sí que tenemos que tener especial cuidado en esta parte y bueno pues esta ha sido mi aportación a grandes rasgos todo hablado porque bueno como os he dicho esto es un tema para tratar un curso aparte ver sobre todo cada caso en concreto y ver dónde podemos ayudar a esta mujer en todo el proceso de búsqueda del embarazo y durante durante el mismo sin más pues esta ha sido la ponencia y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta o cualquier consulta que tengáis muchas gracias muchísimas gracias Pilar por tu ponencia siempre es un placer escucharte ya lo sabes y nada agradecerte también por supuesto el haber estado con nosotros hoy en este congreso ya lo estuviste también el año pasado y por supuesto espero que el siguiente también sea así que de nuevo gracias por todo Pilar os presento a nuestro siguiente ponente él es Antonio Carmona bueno Antonio Carmona es fisioterapeuta con formación en osteopatía quien es biología aplicada RPG nutrición ortomolecular flora y estilo de vida además es máster en psiconeuroinmunología clínica por la universidad de Salamanca también es docente en diferentes jornadas de nutrición de microbiota y de suelo pélvico es máster en osteopatía integrativa por la universidad Camilo José Cela y tiene también certificación internacional en embarazo activo y es el director es la dirección médica de Antonio Carmona terapia integrativa así que sin más os cuento Antonio nos va a hacer una ponencia en la que nos va a hablar de la relación de la grasa corporal pues asociada a las hormonas así que os dejo con Antonio hola a todas hola a todos bueno gracias por dejarme participar en este congreso internacional así que doy las gracias a las personas que cuentan conmigo y dentro del tiempo tan justito que tenemos voy a intentar pues aportar algo de luz a un tema para mí tan curioso no importante como puede ser esa grasa corporal y la distribución asociada a esas hormonas sobre todo cuando tenemos a nuestros pacientes y que nos pueda servir un momento dado de apoyo para entender hacia qué hormona estamos un poco más derivando hacia otra simplemente por ver ese contenido de grasa y esa parte del cuerpo donde puede predominar más sobre una parte u otra lo primero que hago es una alusión a un artículo hace un montón de tiempo ya Charles Polikin que nos dio mucho que hablar a un montón de terapeutas seguro que muchos ya lo conocéis que hablaba sobre que esa parte esa distribución regional de la grasa está determinada por el equilibrio hormonal y en parte tiene razón en algunas partes y en otras como es mi intención voy a intentar aclarar dentro de lo posible según la ciencia que cosas pueden estar un poquito más justificadas y cuáles no desde luego lo que él proponía era que la grasa por ejemplo el cortisol cuando tenemos personas con niveles altos de cortisol podemos encontrar mayores cantidades de grasa en la zona infrumbilical toda la zona de la tripa una zona centralizada la insulina tiene que ver con ese Michelin con esa grasa alrededor de la cintura también también por la parte infrumbilical los estrógenos especialmente la acumulación en caderas en piernas especialmente en mujeres la testosterona es una parte que a mí me resultaba muy curiosa decir oye pues este pliegue que tenemos en el brazo porque los hombres tienden a tener menos pliegue y las mujeres son más propensas a tener un pliegue de esa piel más importante es la testosterona realmente está implicada en que se acumule más grasa en esta zona del cuerpo o no tiroides esa acumulación del tiroides justo en la zona de digamos lateral de la caja torácica a la altura más o menos de donde iría el sujetador en todo entonces bueno hay cosas que realmente pueden estar justificadas y que tiene una base científica y otras que todavía nos queda un poco por aclarar como el tiempo es justo pues voy a intentar exponer dentro de lo que la ciencia nos apoya para explicar más o menos cuál puede estar más ajustada o cuál puede estar menos ajustada así que ese equilibrio hormonal de alguna manera sí que nos va a ayudar aunque no en todos los casos va a justificar qué hormona y qué parte del cuerpo la diferencia de producción hormonal igual que el almacenamiento de grasa en parte va a estar determinada genéticamente a pesar de que tenemos unas diferencias en cuanto a estrógenos y a testosterona en cuanto a determinadas hormonas entre hombres y mujeres que son evidentes y que van a marcar un poco las curvas que tienen determinadas mujeres o las menos curvas que van a tener los hombres dentro de las proporciones que puede presentar un hombre podemos tener personas o hombres con mayor secreción con mayor cantidad de testosterona que va a facilitar que haya menos grasa que sea un cuerpo más atlético etcétera evidentemente todo midado por el ejercicio y por otro lado las mujeres que tengan más estrógenos con esos hiperestrogenismos pueden presentar mayores niveles de curvas a diferencia de las mujeres que pueden tener más cantidad de testosterona porque hace muchísimo ejercicio o simplemente porque tienen una parte genética que lo está justificando que haría que la acumulación de grasa sea menor así que dentro de esos valores y la diferencia entre hombre y mujer podemos encontrar que dentro de los hombres y dentro de las mujeres podríamos encontrar diferentes desequilibrios hacia el otro en cuanto al volumen o la relación entre testosterona y estrógenos cómo no hablando de hormonas hablando de reparto de grasa en el cuerpo la primera hormona con la que tenemos que hablar es la insulina o sea esa hormona que regula la glucosa en sangre evidentemente si hablamos de acumular grasa vamos a necesitar meter algunas cantidades de glucosa o de azúcares importantes que son los que van a señalizar la insulina para que se acumulen determinados tejidos recordamos que hay receptores de insulina en prácticamente todos los tejidos del cuerpo es un neurotransmisor que señaliza que está entrando glucosa es decir está entrando energía y activa todas las vías para poder acumular esa energía en el cuerpo mayores picos de insulina es decir mayores picos de glucosa a la hora de la ingesta nos va a justificar que tengamos mayores niveles de insulina entonces ¿qué hace la insulina? es aumentar como decía la captación de glucosa en los tejidos a nivel del músculo especialmente inhibe la gluconeogénesis hepática es decir la nueva formación de glucosa por el hígado el hígado tiene una función de que en determinadas situaciones de necesidad puede descomponer grasas para formar glucosa ¿vale? pues la insulina inhibe esto no deja que el hígado transforme esas grasas en glucosa y al final lo que está haciendo es más favorecer esa acumulación inhibe la glucogenolisis hepática y inhibe también que se puedan romper que también tiene la función el hígado de poder romper parte de este glucógeno para utilizarlo como energía es antilipolítica es decir frena la descomposición de las grasas ¿ves? pero ya no solamente a nivel del hígado sino a nivel periférico a nivel general y inhibe la secreción de glucagón por las células alfaparqueáticas que el glucagón realmente es la hormona justo contraria o sea es una hormona que está que ayuda a la formación y al acúmulo de grasa en diferentes partes del tejido por lo tanto es una hormona muy a tener en cuenta como veremos al final de esta pequeña conferencia para justificar que se pueda acumular más o menos grasa en el cuerpo ¿quién va a estar ¿quién va a regular esta secreción de insulina? pues es un sistema de retroalimentación negativo y va a ser la concentración de glucosa es decir a mayores niveles de glucosa a mayores niveles de insulina entonces uno va a ir regulando la otra ¿vale? o sea es un sistema de control que si todo funciona bien el cuerpo debería estar todo perfecto el problema viene cuando metemos picos grandes de glucosa picos grandes de insulina y se tienen que ir regulando de una manera disfuncional que a la larga nos puede generar patologías como una diabetes pero no solamente influyen en la secreción de insulina los niveles de glucosa sino que indirectamente y en menor medida también tiene que ver la concentración de aminoácidos y la relación de ácidos grasos y cuerpos cetónicos está muy de moda la dieta cetogénica y el sistema nervioso ¿vale? o sea que todo eso también tenemos que tener en cuenta que son mecanismos que pueden influir en la regulación de esta insulina y por tanto en la acumulación de los niveles de grasa ¿vale? así que insulina a tener en cuenta una de las principales responsables y por tanto la ingesta de glucosa carbohidratos ¿vale? es clave para que no tengamos un exceso y en exceso se pueda acumular en diferentes tejidos ¿cuál tengo que resaltar? en segundo lugar desde mi punto de vista aunque podía utilizar ya en este segundo plano podía haber pensado en unas hormonas o en otras la testosterona ¿vale? la testosterona para mí va a ser una hormona dominante actúa sobre ese receptor de andrógenos esas hormonas masculinas de la testosterona es probablemente la principal estimulando la lipolisis es decir estimulando que se deshaga la grasa ¿vale? así que la testosterona estimula directamente la lipolisis como la densidad del receptor de andrógenos es mayor en la parte superior del cuerpo más que en la parte inferior implica que los hombres deberían almacenar más grasa en la parte inferior del cuerpo y las mujeres en la parte superior pero esto no es el caso entonces cuando hablamos de ese acúmulo de testosterona en la parte posterior del brazo aquí la evidencia científica nos está diciendo que no está justificado del todo ¿vale? vamos a ver qué pasa la testosterona ayuda a bloquear los receptores de cortisol y la actividad del HSD que es una deshidrogenasa que transforma algunos glucocorticoides como el cortisol ¿vale? entonces baja la actividad de esta enzima y es por tanto siendo antagonista del cortisol ¿vale? así que bloquea los receptores de cortisol y hace que la hormona que facilita que salgan moléculas para formar más cortisol disminuye esa actividad digamos que la testosterona y el cortisol van a estar luchando entre ellas porque una lo que quieres necesita esa forma de energía a deshacer la grasa y el cortisol lo que quieres acumular para lo que pueda pasar situaciones de estrés acumulamos grasa por lo que podamos necesitar más adelante por tanto una y la otra van a ser antagonistas ¿vale? el cortisol estimula la lipoproteína lipasa que es una enzima que también deshace más grasas y la testosterona la inhibe ¿vale? forma parte a través de otra enzima de este equilibrio o ajuste entre una y otra para que no se deshaga tanta grasa y para que se frene o para que se estimule ¿vale? por tanto la testosterona tiene un efecto permisivo sobre la acción del cortisol es decir a mayor nivel de testosterona voy a tener más control de ese cortisol el cortisol lo que va a favorecer es acumular la grasa en el abdomen pero solo si no hay suficiente testosterona así que si nos aseguramos de tener más testosterona en el cuerpo vamos a hacer que el cortisol no sea tan capaz de centralizar esa grasa abdominal ¿vale? muestro una conclusión de un estudio en el que en hombres inyectar hasta 10 veces dosis suprafisiológicas de testosterona o de tener por completo la producción de testosterona no alteró el lugar donde el cuerpo almacenaba grasa ¿vale? o sea que incluso pinchando mucho más de la cuenta en un grupo de control importante no justificó que se almacenase o que la grasa se repartiese en un sitio o en otro ¿vale? lo que sí se demostró en el estudio es que afectaba la profundidad de almacenamiento de la grasa por tanto aquí según el estudio de Polikin digamos que el pliegue del tríceps que es uno de los que se suele mirar no justifica que sea por testosterona pero cuando nosotros desplazamos ese pliegue esa cantidad o sea ese pliegue en exceso que genera la profundidad de ese almacenamiento sí que puede estar justificado ¿vale? porque haya menos cantidad de testosterona ¿vale? digamos que a mayores cantidades de testosterona el pliegue normalmente de grasa en cualquier parte del cuerpo va a ser menor que si hubiese cantidades menores de testosterona que el pliegue va a ser mayor ¿vale? aquí de alguna manera podemos intuir que en determinadas mujeres con niveles altos de testosterona los pliegues van a ser menor y una forma de medirlo indirectamente es el pliegue del tríceps tendrá menos capacidad de densidad y por tanto de lastificarlo y en aquellas mujeres con niveles de testosterona más bajitos el pliegue probablemente puede ser más alto ¿vale? o sea es un método indirecto para poder entender aunque lo ideal sería pues hacer una analítica si necesitásemos para valorar cómo están esos andrógenos y cómo está esa relación entre determinadas hormonas en función de la patología que estemos valorando por tanto la testosterona sí puede afectar a la distribución de la grasa corporal indirectamente mediante al antagonismo a los efectos del cortisol probablemente esto es lo más importante ¿vale? así que fijaros en la figura una persona que tiene niveles alto de cortisol y no hace ejercicio va a acumular mucha más grasa a nivel visceral central que otra persona que aún teniendo estrés pueda estar generando o pueda estar haciendo ejercicio ejercicio de fuerza o hits que van a favorecer esa secreción de testosterona que frenará de alguna manera el cortisol aunque lo ideal es técnicas para controlar ese estrés dormir bien meditación etcétera cosas que yo creo que ya más o menos sabemos todo pero bueno hay que defender un poco el ejercicio de fuerza que tan importante tantas conclusiones estamos sacando los últimos tiempos cada vez más sobre ello aparte alargar los telómeros hablamos de testosterona hay que hablar de estrógenos ¿quién transforma los estrógenos? la aromatasa la aromatasa siempre que va a convertir los andrógenos es decir las hormonas medio masculinas las va a transformar a estrógenos ¿vale? tenemos expresión de la aromatasa en un montón de tejidos en el cuerpo ¿por qué hablo de la aromatasa? porque es una enzima importante porque la aromatasa aromatiza transforma la testosterona especialmente para convertirlas en estrógenos entonces a mayores niveles de testosterona podemos tener una capacidad de poder transformar de alguna manera más hacia estrógenos en un momento dado el exceso de aromatasa también puede estar favoreciendo que transformemos mucho más de la cuenta y esto puede estar relacionado con un hiperestrogenismo y por tanto ese exceso de estrógenos puede favorecer el almacenamiento de grasa ¿vale? ¿dónde se va a almacenar los niveles altos de estrógeno más grasas? pues en caderas y miembros inferiores ¿vale? tanto en hombres como en mujeres pero especialmente en mujeres ¿qué va a ocurrir cuando tengamos niveles altos de estrógenos? ¿vale? que va a haber una menor actividad de esa deshidrogenasa que transformaba esos glucocorticoides y de el cortisol de alguna manera puede frenar si todo está si es correcto ¿vale? y puede haber una mayor actividad de los receptores de estrógenos ¿vale? que contrariamente a los receptores de andrógenos son mayores en la parte inferior del cuerpo como son mayores los receptores de estrógenos especialmente en mujeres en la parte inferior del cuerpo esto de alguna manera está justificando también que el reparto de grasa al tener más receptores en mujeres sea mayor en caderas y miembros inferior sobre todo en el muslo que en hombres ¿vale? así que es lo que se habla el morfotipo de forma de pera o forma no de pera sino le va a dar más énfasis a que una mujer pueda acumular más menos en esa zona y que la más redonda que un hombre que va a ser como mucho más lineal y más plano en un momento dado de alguna manera la testosterona será para los hombres lo que el estrógeno será para las mujeres ¿vale? lo que pasa que el efecto de la testosterona respecto al acúmulo de grasa solamente es permisivo mientras que el estrógeno va a depender de tiene un efecto dos y respuesta es decir en mayores cantidades la respuesta puede estar variando ¿vale? mientras que la testosterona simplemente como pondré en una imagen va a permitir que se inhiba ¿vale? o si hay menos testosterona que haya menos inhibición del cortisol y por tanto de la acumulación central de la grasa visceral ¿quién va a ser muy importante aquí? la hormona de crecimiento hormona de crecimiento tiene un efecto lipolítico importante y potente ¿vale? es un antagonista del cortisol aumenta la actividad anticortisol de la testosterona en los hombres y el estrógeno en las mujeres ¿vale? así que niveles altos de hormona de crecimiento van a quemar preferentemente la grasa abdominal seguida la grasa del torso y por último de la parte inferior del cuerpo en ese orden ¿cuándo generamos la hormona de crecimiento? cuando dormimos entonces ¿qué importante será dormir bien y tener un sueño de calidad para que generemos esa hormona de crecimiento y por tanto podamos ayudar a favorecer esta quema de grasa a nivel general del cuerpo ¿sí? pues cenar pronto no utilizar dispositivos móviles antes de dormir bueno todas aquellas pautas que hagamos para mejorar nuestra calidad del sueño serán importantes porque nos va a ayudar a liberar esa hormona de crecimiento que tiene un efecto lipolítico bastante potente ¿vale? para frenar el cortisol y que de alguna manera es coadyuvante a la testosterona así que tenemos dos hormonas súper importantes por tanto el sueño la calidad del sueño insisto cenar pronto cenar lo que hay que cenar comida de verdad como defendemos siempre evitar sobre todo esos dispositivos móviles por la noche ese espectro luz azul que va a hacer que estemos generando catecolaminas que estemos generando hormonas de actividad y que disminuya nuestra calidad o retrase nuestra fisiología en cuanto a dormir mejor ahí tenemos un poco la imagen de la que hablamos es decir el cortisol va a favorecer que el tejido adiposo visceral se pueda precipitar a nivel central especialmente la testosterona frena el cortisol la insulina favorece que el cortisol genere ese tejido adiposo visceral no solamente central sino que a nivel periférico también y vemos como la testosterona y la hormona de crecimiento pueden favorecer que se deshaga ese tejido adiposo visceral y como la hormona de crecimiento también facilita que se frene la expresión del cortisol es un pequeño esquema que justifica un poco todas estas hormonas que acabamos de hablar pero solamente ahí estás bueno la progesterona que se ha hablado durante mucho tiempo probablemente no es la hormona más importante aunque es una hormona que tiene muchos efectos es un precursor de gaba que es un ansiolítico ayuda en el movimiento intestinal influye sobre muchas cosas la contracción del músculo liso pero también influye mucho sobre temas de fertilidad y puede aumentar el almacentamiento de grasa ¿vale? porque bloquea receptor de glucocorticoides y puede disminuir los efectos centralizadores de grasa especialmente por el cortisol ¿vale? también ayuda a reducir la aromatización de testosterona a estrógeno digamos que la progesterona y los estrógenos durante el ciclo menstrual pueden ser un poco o son unos más dominantes en la primera fase del ciclo o otros en la segunda fase en los hombres al no tener el ciclo menstrual no ocurre de esta manera sino que tenemos una secreción de progesterona muy parecida durante constantemente pero a nivel a más progesterona probablemente va a significar menos estrógeno especialmente en los hombres y de alguna manera puede ayudar unos niveles óptimos de progesterona de centralizar almacenamiento de grasa así que tiene especialmente lo más importante es que tiene un efecto sobre el cortisol al ser un precursor de GABA y ser un ansiolítico también está favoreciendo este equilibrio y este ajuste con el cortisol catecolaminas adrenalina noradrenalina las hormonas del simpático con la gente no tenemos con problemas de hiperactivación simpática una simpaticotonía con tracturas crónicas nos podemos encontrar con un montón de cosas desajustes vejigas hiperactivas en un momento dado ese desajuste simpático parasimpático a pesar de que haya más causas bueno desde el punto de vista del tejido adiposo tenemos receptores alfa receptores beta pero especialmente activos para la grasa tenemos receptores beta 2 que activan la lipolisis es decir ayudan a descomponer la grasa y receptores alfa 2 que lo que hacen es frenar esa lipolisis es decir favorecen el acúmulo de grasa así que la grasa visceral es más sensible a las catecolaminas en comparación con las células de la grasa subcutánea esto es más problemático porque la grasa visceral es mucho más patológica que la grasa subcutánea cuando tocamos a alguien la tripa y tiene una tripa gorda pero muy dura sabemos que hay grasa visceral lo podemos intuir que es grasa visceral cuando tenemos una persona gorda con sobrepeso en el que la tripa es muy blandita como es una grasa subcutánea no es una grasa visceral tiene menos riesgo de patología en cuanto a infarto y en cuanto a patología cardiovascular en ambos sexos las células de grasa subcutáneas abdominales son más sensibles a descomponer la grasa que en las regiones glúteo, femoral caderas ¿vale? entonces las mujeres tienen o tienden a tener un número mayor de receptores alfa 2 que son los que frenan la lipolisis por lo que en ese caso favorecería que se acumulase más grasa a nivel de caderas a nivel de piernas y hay que tener en cuenta que los vasos sanguíneos están controlados por receptores adrenérgicos beta ¿vale? es decir hormonas simpáticas ¿vale? porque para la movilización de la grasa se necesita aporte de oxígeno ¿vale? entonces los receptores a 2 que frenan la lipolisis que están más activos en la parte inferior del cuerpo van a tener más actividad y van a favorecer ¿vale? que esos vasos de alguna manera el aporte de grasa pueda estar disminuido si hay una exceso de activación la grasa es un tejido vivo que está vascularizada y que acumula grasa descompone o sea el adipocito acumula descompone y hay que tener en cuenta las catecolaminas porque tienen que ver con la circulación a esa grasa ¿vale? entonces bueno en resumen hay más receptores que frenan la lipolisis especialmente en caderas y piernas por tanto las catecolaminas favorecen en un momento dado que se acumule más grasa a nivel de las caderas otra vez hay que bajar al simpático o hay que controlar ese desajuste simpático para simpático el estrés es otra de las causas ¿vale? que nos puede estar afectando para acumular más grasa ahí en la parte de un frambilical de de la tripa del torso y como conclusiones pues me gustaría dejar claro ya no hemos hablado pero me gustaría dejar claro que bueno la insulina es un cofactor de cortisol digamos que los dos tienen que ver por tanto hay un acúmulo de grasa mayor en la zona un frambilical la testosterona descentraliza la distribución de grasa en los hombres condiciona la concentración de cortisol y puede haber una centralización leve en mujeres pero insisto mejor nivel de testosterona menos capacidad de acumular o más capacidad de frenar el acúmulo de grasa en determinadas partes del cuerpo por tanto una estrategia súper importante será siempre el ejercicio de fuerza o ejercicio con alta intensidad ¿vale? el estrógeno un poco va a suprir la testosterona en los hombres es decir en hombres con mayores niveles de estrógeno normalmente hay menos niveles de testosterona esto no sería bueno porque va a acumular más grasa en determinados receptores del cuerpo y en un momento dado por exceso se puede feminizar el cuerpo del hombre y descentraliza la distribución de grasa en las mujeres es decir las mujeres hace que se acumule más hacia la zona de las caderas y las piernas ¿vale? cortisol centraliza la distribución de grasa es decir toda la zona abdominal cortisol es un gran medidor de que junto con la insulina va a haber grasa en la tripa infrabilical y grasa visceral la hormona de crecimiento descentraliza es decir la hormona de crecimiento ayuda a descomponer la grasa y estar más planitos junto con la testosterona insulina y cortisol testosterona y hormona de crecimiento la progesterona aunque es menos importante descentraliza almacenamiento de grasa pero siempre va a depender del equilibrio con los estrógenos y de que no haya un exceso de cortisol que va a ser dominante respecto a la progesterona y por último las catecolaminas que van a centralizar la grasa visceral y que van a favorecer mayor adiposidad en mujeres es decir le va a afectar más a mujeres especialmente las piernas por esos receptores alfa 2 adrenérgicos que les va a favorecer que se pueda acumular más grasa en la parte inferior del cuerpo así que creo que una imagen vale más que mil palabras lo más importante indiferentemente de la parte genética que la tenemos todos y que podemos tener más facilidad acumular o no acumular es lo que estáis viendo comer comida de verdad comer comida sana y tendremos que hablar menos de estar pensando en si acumulamos más grasa menos grasa porque una parte importante va a depender de cómo tratamos al cuerpo y qué es cómo lo estamos alimentando qué le estamos dando vale así que cuidar comer comida de verdad dejarlos ultraprocesados porque ya esto es una parte muy importante vale más allá de la genética para que no acumulemos grasa donde no tenemos que acumularla y que la patología no nos acompañe iremos más años y mejores condiciones así que nada más que os tengo que dar las gracias a todos espero haber aportado algo y bueno si hay alguna pregunta pues podremos resolverla cuando tengamos la oportunidad un saludo a todos y espero que os haya servido de algo muchísimas gracias Antonio por tu ponencia la verdad que es muy bueno y es una maravilla poder escuchar a una persona que tiene esa visión del cuerpo humano ver que tienes un abordaje muchísimo más integrativo y eso nos enriquece a todos como profesionales así que gracias por estar aquí y espero contar contigo por supuesto en el siguiente hasta aquí es nuestra segunda ponencia así que como sabéis los que estáis viéndolo desde la parte más desde la parte gratuita no vais a tener acceso a las siguientes en la siguiente tendremos a Bea Sierra así que os recomiendo que si no os habéis apuntado todavía os escaneéis el código QR que tenéis ahí en pantalla también vais a tener el link en la descripción si queréis para poder apuntaros y a través de eso tendréis acceso a todo el resto de ponencias además las tendréis en diferido y de por vida tendréis acceso a todos los talleres podréis además tener un certificado volado por Fisio Campus y además también por supuesto suscripción durante tres meses a la propia plataforma de Fisio Campus y acceso a la primera edición que tuvimos del COFIP así que corred apuntaros ya y si no lo hacéis nos vemos mañana en nuestras siguientes ponencias que será mañana estará con vosotros Karina Aniza así que hasta mañana viernes ¡Gracias!